Campeche ya daba muestras de que iba un poco más adelante en esta disminución. La disminución en Campeche es de cerca del 19%. Nos da mucho gusto porque quiere decir que todos estamos haciendo nuestra labor. En un 19% ha disminuido el embarazo adolescente en el estado, aseguró el secretario de Salud Rafael Rodríguez Cabrera, quien manifestó en lo que va del 2018 se tienen 900 casos de menores embarazadas. El año pasado hubo alrededor de 2.800 embarazos y los que llevamos ahorita es los que están mostrando ya ese 19% de disminución del año anterior. Y a fin de disminuir aún más las estadísticas, la Secretaría de Salud llevó a cabo acciones de concientización en el CEDMAR, en el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Indicó que las acciones para la prevención del embarazo no planeado son permanentes en todo el estado, con la participación de promotores voluntarios de salud sexual, dirigida a estudiantes de preparatoria y público en general. Con imágenes de Omar Barrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.